No hay alimentos buenos y malos, sino los que no son recomendables para ti son los que no te caen bien. La nutrición es un autoconocimiento, porque hay una parte teórica grande, ¿no? Que te dice, por ejemplo, si estás con estreñimiento, come papaya. Pero hay personas que no les funciona ni la papaya ni la pitahaya, que es una fruta que se conoce por un ser un laxante natural. Y ya uno sabe que esto no me hace bien. O hay otro alimento de que me puede caer pesado. Yo he vivido por muchos años durante mi infancia, antes que estudié nutrición, que no podía comer uva, manzana, durazno, pera, porque me generaban gases y una distensión abdominal impresionante. Y ahora me doy cuenta que soy intolerante al sorbitol, que es un alcohol que tiene justamente estas frutas. Entonces hay muchas personas que de pronto tienden a caer mal algunos alimentos, pero que no saben la causa. Y simplemente no es necesario que lo sepan tampoco, pero sí es necesario autoconocer. Saber qué es lo que me está cayendo mal para poder intercambiar o hacer ciertos ajustes allí. No hay alimentos buenos y malos, sino los que no son recomendables para ti son los que no te caen bien o los que están malogrados. También digamos que esos son los que hay que evitar. Sí, de hecho nuestra alimentación tiene que basarse, yo siempre trabajo con la regla 80-20, que un 80% de tu alimentación sea en base a comida real, a alimentos que te caigan bien. No catalogar alimentos buenos y malos, sino de pronto catalogar alimentos más nutritivos y carentes de nutrientes. Entonces, si es que no tienen nutrientes y solamente tienen calorías, hablamos de calorías vacías que entran en este 20% de pronto que podría ir a consumir si me gusta y si me da armonía dentro de mi alimentación total, pero cuidando que no excederme en las cantidades. ¿Qué otra recomendación nos das para el momento de nuestro primer control? El primer concepto o el primer consejo es tener un objetivo, porque si uno no tiene un objetivo claro, específico, va a ser difícil que trabaje en base a ello. Si el objetivo es claro, preciso, te va a permitir tener metas pequeñas que te vas a dar cuenta que estás lográndolo. Entonces es, quiero bajar 4 kilos y necesito bajarlo en 2 meses, es alcanzable. Pero si yo digo, quiero bajar 4 kilos en 2 semanas, olvídate, ¿no? Creo que te va a ser o muy sacrificado o va a ser imposible y te vas a frustrar. Con esto quiero decir el otro consejo. Además de tener tus objetivos claros, es que te pongas metas reales para que no te frustres en el proceso. Siempre digo a las personas con las que tiendo asesorar, ¿cuántas veces a la semana piensas entrenar? No, quiero hacer 6 veces a la semana. Todos los días, porque piensas que es más rápido van a bajar. Claro, y eso, lo bueno que quieres empezar o hacer un cambio es la motivación. Pero la motivación queda allí, es limitada. Entonces lo que tienes que trabajar es en tu disciplina. Y eso es lo que se tiene que tratar de cuidar. Entonces lo que les digo es, ¿dónde te metas que tú sí o sí lo vas a hacer? Este es con ganas, este es con el periodo, llueva, truene, etc. ¿Cuántas veces tú crees que puedas hacer? Entonces hay que cuidar la parte mental con el objetivo que nosotros tenemos. Y creo que es todo de manera integral que se tiene que trabajar.